Hablando más de esa simbología, imprimimos esto, porque sabemos que también el colibrí también sale ahí. Entonces, ¿nos pueden interpretar un poco? Sabemos que es de Saner, pero para ustedes, ¿qué significan estas obras de arte? Pues mira, él nos explicaba, de lo que me acuerdo, es que el centauro es como la representación de nosotros, es nuestra música, es el proyecto y él va como caminando, cabalgando por el pueblo, llevando como felicidad y alegría, y la gente que está trabajando, hay otra parte del disco. Esta es la segunda parte, y hay una tercera parte. Sí, justo acá, como puedes ver aquí en la corte, hay gente como trabajando, bailando, entonces conforme va pasando, como el centavrus por ahí va dejando eso, ¿no? Y las máscaras. También, sí, este es un coyote con máscara de humano. Él usa mucho como las máscaras, también tiene aquí un eclipse, que es la vida y la muerte, ¿no? Sí, porque tiene como calaveras. Sí. Y también nos decía que este bastón de manos. El bastón es poder, ¿no? Que te da como poder. Y es como el que, bueno, es una guía también, ¿no? Sí. Y el colibrí es como también como la comunicación, ¿no? Como las palabras que nosotros, las letras de las canciones y todo esto. Entonces, esto es todo un concepto ahí. Este es como nosotros con máscaras y en el, adentro del disco aparece nosotros pues ya como calaca, ¿no? Sí. Porque es como, este, nuestra visita en la tierra, ¿no? En este lapso, en este lapso de vida, ¿no? Y es nuestro trabajo lo que estamos entregando.